¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Clash Real Bueno, vamos a probar una baraja hoy con el dragón infernal, cementerio, sapueso, pegasbirro Bueno, tenemos para defender, pues, más o menos, las arqueras, lápida y megasbirro Y en el ataque intentaremos usar estas cuatro cartas, ¿no? Así que nada, vamos a ver si nos sale el combo He bajado bastantes copas, no sé, ayer me fue súper bien esta baraja Y hoy me está yendo fatal, he jugado dos o tres y no hay manera, no hay manera No puedo hacer nada, sobre todo con la baraja de... La torre infernal, el minero, los esqueletos y todo eso Me es imposible, ¿eh? Me es imposible parar eso con esta Pero si llevan la del gigante y todo eso, pues, sí que va bastante bien Bueno, vamos allá, a ver qué podemos hacer por aquí El golem, bueno, contra la del golem puede estar bastante bien Con ese dragón infernal lo reventamos bastante rápido Eh, pero de momento creo que voy a soltar un... un cementerio, ¿eh? Junto a ese sapueso puede estar bastante bien Encima nos ha tirado las... las arqueras ahí que vamos a meter un brazo ya Lo malo va a ser para parar este, ¿eh? Es que si meto el dragón infernal... Vale, esa torre la tenemos, esa torre la tenemos El megasbirro para defender el cementerio no... sí que no, vale Podría haber metido la lápida en vez de... del dragón, ¿no? Y después el dragón Así por lo menos entreteníamos un poquito Pero bueno, tampoco nos ha jodido mucho la torre Es nivel 5 el... el golem Eh... a ver... vale Vamos a ir entrando por la otra, ¿eh? A ver si reventamos ese... Bueno, lo ha reventado bastante rápido Incluso podríamos aprovecharlo, ¿eh? Sí, el... el dragón... el dragón infernal Vamos, vamos Y tiramos esos esqueletillos Vale, perfecto Podríamos ir tirando casi... Sí, voy a tirar un... Un minero ya Vale Así por lo menos aprovechamos el... Las cosas estas del sabueso Que nunca sé cómo... cómo se llaman Eh... bueno, pues no está mal, va A ver Contra esta baraja bastante bien Pero ya digo, contra la del minero La torre infernal Es que... es que no puedo No puedo hacer nada Encima, si llevan la lápida también el... El dragón infernal Nos lo joden bastante, ¿no? Porque no podemos... No avanza Y se entretiene ahí con cada esqueletillo Y no... no conseguimos que avance Vale Vamos a meter el dragón infernal yo por aquí Una lápida, no Sería soltar el sabueso ya ¿Vale? A ver si me da tiempo No, por el medio no No me gusta Nos soltaremos por aquí Le ha metido el dragón, eh Vale Vamos a intentar... Un cementerio ahí Así reventamos las arqueras Como están ahí entreteniéndose Y metemos un minero ya, eh Vamos, 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 vamos Vamos ya Vamos ya que tenemos la torre Es que es muy difícil de parar eso, eh Si te sale bien el combo Cuesta muchísimo de... De parar el... Lo del sabueso Más el ejército Ala, que lleva el ejército Que mal lo ha tirado, ¿no? Vale, está ya... Está ya jugando por jugar Vale, pues Ahí que vamos Otro sabueso Me molaría tener el cementerio al nivel 2 Ayer en la partida esa que jugamos Jugamos contra un cementerio al nivel 3, eh Lleva a la princesa al 5 El mago de hielo al 5 El cementerio al 3 Vamos, vamos Esas 3 coronas Sí, 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 sí Gracias Gracias Por esas 3 coronas No sé si... Sí, creo que tengo para... Para desbloquear el cofre de coronas ya Eh, bueno Cuesta lo suyo de... De que salga bien el combo Pero en esta partida más o menos ha salido, eh Eh, vale Vamos a abrir el cofre de coronas A ver Pica Pues no Me va a costar esto de parar, eh Me va a costar muchísimo de parar esto Un sabueso Y preparo el bolazo de fuego para... Para esto, para esto, para esto En todo, tío Me cago en todo En todo Puede ser No puede ser Las arqueras ya Joder, esas princesas, tío ¿Cómo me estás jodiendo? Dios mío Vale, vale Metemos un minero Y esa torre la tenemos Pero tenemos que reventar estas dos princesas De verdad, eh Me congela, chaval Y me con... Si es que no puedo ni soltar No para de tirarme Y príncipes, tío No puedo No puedo Joder con los príncipes, eh De verdad Madre mía Madre mía No podía, eh No podía con tantos príncipes Para parar príncipes tampoco sirve No sirve para nada la baraja esta Me cago en todo Contra la del golem Simplemente es contra lo que sirve Y a lo mejor contra la del lanzarrocas también Pero contra todas las demás barajas es un desastre esto No podía parar nada Eh... Bueno, pues vamos a probar con la del golem de hielo Va En vez de el espíritu de hielo Me comentaron por el clan que probara con descarga Que iba bastante bien también Así que vamos a probar hoy con descarga Eh... Con la de hielo Va guay porque sueltas Pero como siempre nos tiran el tronco Puede ir bastante bien con descarga también, eh Siempre nos tiran el tronco Cuando tiramos el... El monta, el golem y la de hielo Pues entonces tampoco sirve demasiado, ¿no? El... O unas arqueras Nos tira siempre Entonces puede... Podría haberlas tirado por la otra parte, eh Es que no vamos a hacer nada Por ahí no vamos a hacer nada Así que vamos a entrar por... Por aquí ¿Vamos? Vale Bastante bien la descarga Se me ha escapado uno Pero... Bastante bien Vamos a ver Si nos tira el gigante O no nos tira... ¡Hala! ¡Hala! Vamos Con la lápida, el golem de hielo y... Y eso lo tenemos controlado Mira y además El esbirro que baja Así que podemos aprovechar Para soltar un monta por aquí Aunque deberíamos de ir a por la otra... Torre No, no Que mal Que mal La descarga esa Me mete al mega esbirro, tío Era el tronco En vez de descarga ahí Era... Era el tronco Vale A ver Si podemos entrar Por aquí Voy a colocar la lápida Debería guardarla para... Para el cementerio Bastante bien, ¿eh? La metes ahí detrás Y unas arqueras Bueno, un mega esbirro mejor Porque si no las arqueras Si nos mete el bolazo Nos revienta todo La lápida y... Y las arqueras Entonces Casi mejor lo otro Vamos a intentar entrar Con el lanzarrocas Es complicado entrar Con el... Con el golem Pero bueno Con el golem Inmonta Vale Metemos un bolazo Joder, se me ha ido Se me ha ido un poquito Vamos, 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 vamos No llega, no llega Por lo menos a ver si Reventamos ese lanzarrocas Y la arquera esa Vale, sí Más o menos Ahí viene Ahí viene Vamos a tener una descarga Y tenemos el lanzarrocas Y eso Metemos el... El golem de hielo ¡Ala, ala, ala, ala! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el hielo Que... Bueno, bueno No me lo esperaba esa, ¿eh? Buena, buena No he probado nunca yo Con el cementerio Y... Y el hielo Podríamos copiarle la baraja a este Por lo menos Lo vamos a ver Vamos Lo que, tío Aunque sea Es que no pasamos, ¿eh? No pasamos, macho Podríamos... Podríamos copiarle la baraja, ¿eh? Lo digo en serio Lo digo en serio Mira cómo me congela, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, 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 vale ¿A dónde viene? Hemos defendido eso A ver... Tenemos el golem Es que me va a soltar otro lanzarrocas Es que me está parando como quiere Con el... Tenemos dos golems Creo que he tirado... Bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Bolazo! No sé por qué he tirado el bolazo Bueno Nos podemos oír un poquito la torre ¡Ay, Dios! He colocado mal esto, ¿eh? ¡Ay, Dios! Yo no me tiré el... No, 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 no No, 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 no Vale, tenemos el tronco Vale, 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 vale Joder, cómo cuesta defender esto Vale, por lo menos Si llevara el bolazo de fuego Sí que me jodía Pero, pero, que flipas, ¿eh? Más arqueras Me llevará el bolazo Y le estamos entrando ahí Poco a poco A ver cómo me paras esto ¡Vamos! Una descarga ¡Méntele! ¡Corre! ¡No, tío! ¡No! ¡Hala, hala, hala! Vamos Tenemos los... Vale, vamos a colocar una lápida ya Que me lo veo, ¿eh? ¡Veinte segundos, tío! ¡Veinte segundos, joder! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! Monta Y bolazo Toma el polsaco Y mientras, por la otra Venga, no te da tiempo, chaval Me cago en todo, tío ¡Vamos! ¡Una! ¡El pontón! ¡Sí! ¡Tres segundos! ¡Madre mía! Lo que me estaba costando Eh, pues no está nada mal Esa baraja Mira, me quedaban 600 En la torre, ¿eh? ¡Joder! Lo que estaba costando, ¿eh? Con el hielo, ¿eh? No veas A ver Que vea la baraja esa Vamos a probar una con esto, va Y a ver qué tal va esto, ¿no? No he probado nunca Con el lanzarrocas y cementerio Me parece que sí que probé una Y no me gustó demasiado Pero con el hielo y el cementerio Puede estar guay, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor se espera Y nos tira una descarga Y un tronco O algo así Pero bueno Vamos a esperar A ver qué nos tira ¡Joder! Vale, vamos a meter la lápida Así que mete la lápida Perfecto Por lo menos No le mete a la torre Odio esta baraja Odio esta baraja muchísimo Vale Que se entretenga ahí con Con los esqueletillos A reventar las arqueras esas Como si nada Vamos Tenemos el mago de hielo Pues vamos Vamos a probar A soltar un cementerio Y el megasbirro Vamos Sí, 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 sí Me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta que se entretiene la torre con él Si tuviera el hielo ahora Sí, sí, sí Vamos, vamos Dios, qué mal ¡Hombre, qué mal! Tenemos el megasbirro, ¿eh? No tenemos... Y un esqueletillo Pues... No veas cómo le hemos dejado la torre En vez de congelarlo Para los esqueletillos Lo he congelado Y le ha metido el megasbirro No sé qué es mejor, ¿eh? Que no veas las que mete el megasbirro Trescientos y pico Cada toque Bueno, no empezamos mal, va A ver Vale, ya Vale, vamos a tirar el lanzarrocas ahora Y podría soltar los esqueletillos por delante ¿Eh? Vamos Reventa ahí con los... Los esbirros como si nada Pero lo tenemos, lo tenemos Vale Odio esa baraja, ¿eh? Con el mortero Lo odio Deberíamos de tirar un cementerio Pero no Ah, sí, está bien Eh, no tengo golazo Eso sí Si entramos por aquí con... Podríamos pillarlo, ¿eh? Mira Estaba claro que iba a soltar el... Ahora sí que le mete a la torre, ¿eh? Pero bueno, el megasbirro este se lo carga rapidito Vamos a entrar a por esta, va Metemos el cementerio Como no le está metiendo el megasbirro Ahora, ahora sí No sé que... Que es mejor si que le... Que le meta al megasbirro o a los esqueletillos Y se pira, tío Encima que está jugando ahí Super guarro con el... Con el mortero Es que odio la peña que usa eso Es que lo odio, ¿eh? Es que es ganar copas como sea Como sea A lo guarro... De verdad, a lo odio Vale Pues nada No, debería de haber ido a por las tres, ¿no? Ah, se ha vuelto a unir Hombre Pues mira, por guarro No te voy a dejar No te voy a dejar Sair de ahí ¡Hala! A ver cómo paras eso 200.000 esqueletillos que hay ahí Mira, 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 mira Se estaban acumulando ahí Por lo menos 100 esqueletos ahí, ¿eh? Bueno Ha estado bien, ¿eh? Estábamos ahí aguantando bastante bien Contra el mortero al nivel 12 Lo llevaba, ¿eh? Eh, bueno Pues no, no va nada mal, ¿eh? Lo hemos enganchado en esa con el hielo Y el... Y el megasbirro Eh, los esqueletillos Eh, ya se había hecho con ellos Pero en vez del bolazo Que solemos hacer, ¿no? Eh... A ver En vez de... Con la bola de fuego Que metemos para reventar Pues las arqueras O el megasbirro Que nos suelta para Defender el cementerio Con el hielo También está bastante bien, ¿eh? Tengo que probarlo ahí un poquito más Eh, pero bueno Ha estado bastante guay Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima Adiós